Muchísimas gracias porque sigue con nosotros en CETAM, le tenemos más información relevante y damos las gracias y damos la bienvenida a Marta Horta Rodríguez, quien es regidora de la capital potosina, regidora del ayuntamiento capitalino. ¿Cómo estás Marta? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por aceptarme aquí en esta mi casa, que es un honor estar aquí con todos y todas ustedes y gracias por la oportunidad de platicar lo que hacemos en la capital. Y de hecho una de las acciones que has estado impulsando y cuya decisión ya se dio en el cuerpo edilicio, tuvo que ver con dejar claro en 2023, pero esta conmemoración, este recordatorio del voto femenino, el voto de las mujeres en San Luis Potosí. ¿Cómo fue que tocaste este tema? ¿Qué fue lo que te movió también para impulsarlo? Y esto que nos dice de próximas acciones, también pensando en la lucha de las mujeres por estar recuperando espacios, por estar avanzando. Bueno, primero debo decirte que como yo te había platicado en meses anteriores, propusimos un proyecto para que se discutiese en las comisiones y posteriormente en el Cabildo, que tiene que ver con pedir al Congreso del Estado que se declare el año 2023 como el centenario del voto de las mujeres potosinas. ¿Por qué es importante visibilizar esta fecha? Porque hace 100 años, el año próximo serán 100 años, en el que las mujeres potosinas accedimos por primera vez al voto. Y esto es importante decirlo porque fuimos el primer Estado en el país que lo hizo, pero que además luego se interrumpió por algunas situaciones, pero que hay que decir algunas características bien importantes como para reconocer lo que hoy por derecho nos corresponde, Pau, pero que en algún momento de nuestra vida, es decir, a nuestras abuelas, nuestras bisabuelas en tu caso, pues era casi imposible acceder al derecho a decidir en el tema de las cuestiones electorales. Y se da en una situación que te platico de antemano, que por ejemplo, pedían como requisito que supiera leer, que no estuviera estudiando en algún colegio regenteado, así decía la ley, por alguna iglesia, es decir, que no tuviera ninguna situación vinculada con una iglesia, que no profesase alguna religión, es decir, una serie de restricciones que además, bueno, si nos llevamos más a fondo, que te diesen permiso de acceder a este derecho que hoy está consagrado como una de las primeras situaciones que nos ponen en un ámbito de igualdad. ¿Y por qué lo menciono, Pau? Porque era importante primero acceder al voto para poder después votar, pero también ser votadas. Esto ha sido una lucha donde muchas mujeres, hay que decirlo, perdieron la vida. Hubo sufragistas en otros países y muchas mujeres en México que estuvieron con este asunto de poder votar, y hay que decirlo también, fue gracias a una concesión de un político varón que nos permitía este acceso al voto. Yo debo decirte que además fue muy interesante el trabajo que se dio en las comisiones que las presiden Daniela Cid y Tania González, una la de gobernación y otra la de detención a las mujeres, donde, pues bueno, es para nosotros en el gobierno de la capital importante que se visibilice un momento histórico como este, que es un precedente a nivel nacional, Pau. Y que hoy podrías darnos algunos ejemplos de las acciones que están pendientes, y porque muchas personas, a veces mismas mujeres, pero muchos hombres también creen que se exagera, que ya se cuentan con todos los derechos, que el espacio siempre ha estado abierto, que es un tema ya normal de una competencia natural cuando se trata de estar involucrándose en la política, o de tomar ciertas decisiones también, que se vote por una mujer, pero esto, como has mencionado, ha significado que muchas mujeres pierdan la vida, y que hoy todavía haya críticas, y si pensamos en siguientes generaciones, tal vez se hable así como tú lo estás mencionando justo hoy sobre estos temas, de lo que está aconteciendo. Mira, tuvieron que pasar 100 años para que esto se, para que estemos recordando, es decir, el próximo año estemos recordando que apenas hace 100 años las mujeres pudimos votar. ¿Y por qué? Me podrán decir, ¿por qué recordarlo? Porque ahí, si te fijas, nos llevaban ventaja los varones en el tema del voto, y entonces se han venido dando acciones afirmativas para que más mujeres no solo podamos votar. Hoy en día, la ley en San Luis Potosí y en el Estado, y con estas acciones afirmativas que se han dado, las mujeres no solo podemos votar, sino también ser votadas. ¿Y qué significa esto para las personas que nos ven? Que podemos tomar decisiones, que podemos estar en el ámbito donde se toman las decisiones para poder platicar de lo que no solo a las mujeres nos hace falta, Paulina, sino también a lo que al entorno le hace falta, desde la visión que tenemos nosotras las mujeres. Pero también esto habla de todas las luchas que se han dado, porque es apenas hasta hace unos años que tú y yo sabemos que hubo paridad. Primero, por ejemplo, en San Luis Potosí se hablaba de las cuotas de 70-30, es decir, mañosamente disfrazaban de decir, sí, ya tienen oportunidad las mujeres de votar, entonces hay un 70-30, pero no es limitativo de que solo vayan hombres en la cuota de 70. Sin embargo, cuando veíamos las listas y cuando veíamos los porcentajes, veíamos que en efecto el 70% de las personas postuladas eran varones y el otro, el 30% las mujeres. Es decir, había algunas trampas por ahí y por lo general, y la excusa que decían es que no hay mujeres. Después se hizo la reforma electoral y pudimos acceder al voto donde fuese la mitad de postuladas por los partidos políticos mujeres y la otra mitad varones. ¿Y qué sucedió? Que tuvimos que hacer todavía una serie de adecuaciones para que no mandaran a las mujeres únicamente a aquellos lugares que se consideraban perdidos y que hubiera paridad transversal de manera vertical y horizontal, porque luego también en los cabildos había una serie de situaciones donde, bueno, si metemos a la compañera en la lista, si por ejemplo son ocho regidurías, metían en las últimas cuatro las mujeres. Tuvo que haber otra reforma para decir, ok, sí la mitad, pero un hombre y una mujer o viceversa. Es decir, ha habido una serie de adecuaciones que nos han permitido hoy, por ejemplo, visibilizar las comunidades indígenas. Es decir, esta lucha de las mujeres que comenzó con el sufragio, con el voto, ha venido a desencadenar una serie de situaciones en las que hoy podemos estar hablando de personas con discapacidad y un porcentaje para que estén representándonos, de personas que representan a los pueblos originarios y que también tengan el derecho no solo de ir a votar, sino también de estar... Hoy sabemos que tenemos, por ejemplo, nosotros a Bernarda Reyes, que es una representante indígena y a nivel federal también hay una serie de condiciones que permiten que haya hombres y mujeres originarios de algún pueblo originario representándonos y es una situación que nos ha permitido ir avanzando. Con esto, ¿qué te quiero decir, Pau? Que lo que empezó con la exigencia del derecho al voto de nosotras las mujeres ha venido a hacer que las leyes se vayan adecuando para que también haya estos grupos vulnerables, porque aunque no nos guste decirlo así, pero son grupos que luego no estaban representados con personas que supiesen lo que se siente transitar en comunidades indígenas, pertenecer a ellos, ser de una comunidad LGTBI, ser parte de una comunidad con alguna discapacidad. Es decir, nos ha permitido visibilizar que no solo los varones pueden participar, sino que también las mujeres podemos hacerlo y que estos otros grupos se empezaron a visibilizar. Es decir, ha sido toda una lucha que nos ha llevado a poner ahí donde se tiene que poner a los votantes, pero también a quienes pretenden obtener el voto. Sí, porque donde se da una oportunidad a las mujeres después se cierra una puerta más. Eso es como que lo que ha ido pasando a lo largo de la historia y que todavía hoy cuestionan muchas veces el porqué de la paridad, el porqué de estar haciendo esto. Y dicen, bueno, es que todo se trata de capacidad. A veces se trata de combatir el abuso de otros que desean permanecer en las esferas del poder. Marta, pero tú también, bueno, en tu labor como regidora de la capital, tienes proyectos importantes y esto en la Comisión de Hacienda. Coméntanos de algunos temas que estén abordando y especialmente, bueno, también durante una sesión de Cabilo se trataba temas, por ejemplo, de una adecuación. Se vieron diferentes asuntos vinculados a las finanzas de la capital. Fíjate que es bien interesante estar en el tema de las haciendas municipales porque ves por ahí todos los asuntos que pareciese que no se ven pero que al final del día le dan con qué a las otras acciones de los ayuntamientos porque es donde se ve todo el tema presupuestal y financiero con el que se cuenta en el gobierno de los municipios. Y en este caso te quiero platicar que hemos trabajado muy de la mano de la tesorería para ir viendo, se aprobó primero un presupuesto anual, ya estamos, ya pasamos el primer trimestre de ello y se aprueba un proyecto en lo general y como tú bien lo dices, en la pasada sesión de Cabilo se comenzó a hacer una adecuación porque se aprueba el monto general y después se va dividiendo en las áreas de oportunidad que van siendo necesarias en la capital. Por ejemplo, tú sabes que es muy ambicioso el proyecto de Vialidades Potosinas y ahí las personas pueden estar viendo cómo se usa su recurso y de manera transparente porque creo que la gente, la ciudadanía pide a gritos tres factores muy importantes en San Luis Potosí. Por un lado el tema de la vialidad, el otro tema es seguridad y el último que pudiéramos decir, hay muchos, pero una situación que se pide de manera cotidiana es el tema del agua y su distribución. Entonces, el que las personas acudan a contribuir con su ayuntamiento se verá reflejado en estas acciones que tú estás viendo actualmente, Pau, que son muy latentes hoy en día. Se inició junto con el alcalde de la capital la semana pasada este programa de Vialidades Potosinas y bueno, hoy por ejemplo estaremos en Prado, ya estuvimos en la avenida Carranza y Hernán Cortés y estas son situaciones que además nos invitan a estar sabiendo que nuestro recurso invertido, sobre todo en el predial que es el impuesto, que es el impuesto real de los municipios, los demás son coparticipaciones, pues está dando una mejor utilidad en este gobierno de la capital. Sí, nosotros vamos también a dar seguimiento a lo que pase en Vialidades Potosinas en estas fases que se han estado implementando y con, vaya, la conectividad es algo tan importante en nuestra capital potosina, es algo en lo que se había registrado rezago. Marta, tenemos también una llamada del auditorita que tocábamos la parte de los hombres, de la situación con las mujeres, nos pregunta Jaime Martínez de Lomas, dice, ¿cuántos años lleva dedicándose a esto? Es lo que cuestiona él y, bueno, él cuestiona de manera abierta el no verse muchas caras nuevas en la política. No sé si tú quisieras hacer un comentario, Marta. ¿Cómo se llama? Se llama Jaime Martínez. Qué bueno que dices esto, Jaime. Yo creo que es como en todas las carreras. Yo déjame platicarte que formalmente en un partido político tengo aproximadamente más de 25 años militando en el Partido Revolucionario Institucional, pero te quiero compartir que inicié desde la normal del Estado. Yo fui dirigente estudiantil y esto es como otras carreras. Yo creo que a nadie, en otros lugares, a nadie le cuestionan por qué llevas tantos años. Es un tema donde evidentemente, como tú bien lo dices, pues ves las mismas caras, pero también esto es de mucha tesonería, de mucho trabajo y de mucha disciplina. Y qué bueno que estás con esta situación. Yo invito en el partido, yo soy secretaria de organización, a que puedan acudir y puedan decir, porque tú lo has visto, Pau, hay personas, hay, por ejemplo, jóvenes que se están acercando, mujeres, y bueno, este es un tema donde se tiene que tener mucha paciencia, pero también mucha perseverancia. Y yo invito a las nuevas generaciones, pero también a las no tan nuevas, porque debo decirte que de repente llegan personas con determinada edad, 30, 40 años, que quieren incursionar en el ámbito político. Y aquí en el Partido Revolucionario Institucional las puertas están abiertas. Pero te repito, es como cualquier otra carrera. A ninguna otra persona le cuestionan por qué tienes tantos años, que es como un tema de estar perseverando ante el ámbito público. Y te comparto que además hago otras actividades. Soy abuela, estoy estudiando, acabo de terminar una maestría. Es decir, seguimos preparándonos, porque tú podrás decirme, son las mismas caras, pero si revisamos, me costó primero mucho para llegar a ser diputada local, para ser funcionaria. Es decir, y de repente me ven en el ojo público, tengo aproximadamente una década en ella, pero te repito, empecé alrededor de 1990 como dirigente estudiantil en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Es decir, ha sido una larga data mi trayecto en el ámbito público ahora, pero primero incursionando en el ámbito político estudiantil. Sí, es que a veces pasa también que a las mujeres, luego, digo, nosotros siempre le damos mucho peso a lo que nos dice el auditorio de Canal 7, pero sí pasa bastante y nos pasa mucho que a las mujeres que nos visitan luego se les cuestiona y a veces hay una división entre lo que es estar solamente en un puesto y lo que es una verdadera trayectoria política. Eso también es algo que luego se enfrenta en el sector femenino. Pero gracias siempre por comunicarse, por sus opiniones y sobre todo porque, bueno, ya sabe que ustedes, las llamadas que nos hacen llegar, siempre se las compartimos a quienes nos visitan y, bueno, es la respuesta que ha tenido Marta Horta Rodríguez durante esta mañana y una charla que también hemos tenido aquí en este espacio. Muchas gracias por visitarnos, Marta. Gracias a ti, gracias a Canal 7 y a todos el teleauditorio. Estamos a la orden. Y tenemos más en 7am. Queremos que sigan la señal de Canal 7. No se despeje.